99 partidos sin perder como local y llegó el Chelsea a decir aquí mando yo soy el próximo campeón 99 hasta desde el 2019 99 partidos sin perder en casa Y ahora si es momento de hablar de la triste derrota del Barcelona femenil porque 99 partidos Javi 99 partidos sin perder como local y llegó el Chelsea a decir aquí mando yo soy el próximo campeón 99 hasta desde el 2019 99 partidos sin perder en casa Pero ojo, 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 no sean fatalistas fue el partido de ida O sea esto no elimina al Barcelona como el principal candidato para salir campeón Pero perdieron Un equipo que por 99 partidos no pierde no va a perder tampoco su lugar como favorito Yo les dije que el Chelsea iba a hacer lo suyo cumplió un colegio O sea además Mayra Ramírez pudo haber anotado otro se le fue ahí pero qué jugadoraza hablando de qué resultado Increíble, o sea es que es algo que de verdad es difícil de creer O sea no solo es el tema de 99 partidos más de 80 sin dejar de anotar un solo gol en un partido Eso, que no haya anotado un gol O sea mantener a raya a este Barcelona y además ya viendo el funcionamiento del partido jugó mal el Barça Jugó muy mal el Barça Fue el peor equipo que he visto Yo nunca lo había visto así Oye no voy a salir en la puerta a decir que repitan el juego porque van a encontrar ahí alguna situación Oye hablando de eso me entristece un poco que Aitana que la queremos mucho también saliera a decir que el arbitraje No le favoreció al Barcelona No saben perder, no saben ganar, están los genes Me dolió en el corazón y dije tú no Aitana El Barça es más que un club como para que estén hablando del arbitraje cada rato que el equipo pierda El Barcelona tiene que trabajar en el partido de vuelta porque a ver en la cancha tiene con qué darle Pero ojo que el Chelsea tiene a nuestra representante Colombia para el mundo Colombia para el mundo Y yo creo que hablando de Colombia, Mayra y Lando Tengo una pregunta seria para ustedes Pónganse serios, ok ¿Creen que nuestra selección de Colombia es el ejemplo para todas las selecciones latinoamericanas? Hablando de jugadoras que tiene como Mayra Ramírez militando en ligas top y clubes de alta exigencia ¿Sí o no? Sin duda, ¿no? Yo creo que sí Creo que es el espejo donde se debe reflejar no solo México, sino todo Latinoamérica Y además Ivón, sobre todo por las dificultades que tiene Colombia, ¿no? Incluso a nivel organizacional, a nivel directivo Todo El talento está ahí sin duda, pero es complicado exportar a Europa, ¿no? Y Colombia lo ha hecho antes que nadie Linda Caicedo en Madrid La Mona en el Bayern Guzmán del Bayern también Ahora vas a estar en Colombia, Ivón, y va a ser el Mundial Juvenil Sub-20 O sea, hoy Colombia acá está en su prime como para decirle al resto de la TAM Sobre todo Venezuela, Argentina, México, que nos podemos parecer más en el proyecto Porque si abarcamos toda con CACAF, Estados Unidos, Canadá, se cuestiona aparte Pero creo que debemos aspirar como latinos para empezar a identificar qué está haciendo bien Colombia Y cómo el caso de Mayra Ramírez, que está en un equipo top como el Chelsea Puede incluso hacer que la estrella de Sam Kerr no se extrañe Hoy la presencia de Mayra Ramírez, una latina Hoy en la actualidad Hace que no se extrañe a Sam Kerr No, y qué orgullo, ¿eh? Porque Sam Kerr no hace falta en este equipo No, igual, por Dios En este equipo Ya demostró, Ro, ¿qué demostró? Le ganó al Barcelona después de 99 partidos de no perder con la latina A ver, ¿qué hizo Mayra? Se llevó a la defensa, a una de las mejores defensas actualmente Mira, jugando de aquí para allá No se ocupa a Sam Kerr Me parece muy buena delantera Mayra Ramírez Muy buena rematadora Incluso mejor que Mia Fischel, que fue una gran apuesta del Chelsea A Mia Fischel también Pero Sam Kerr es otro nivel No, a ver, nadie duda Lo que estamos diciendo es que la figura de Mayra Ramírez hace que no se extraña a Sam Kerr Nadie duda de que Sam Kerr es la mejor ¿Extrañalo ya a Sam Kerr? Sí, claro No Es la jugadora que hacía que el Chelsea jugara de cierta manera Pero hoy ganaste Pero en la actualidad Pero ganaste, pero contra el Barcelona Voy a poner orden en esta mesa A ver, voy a poner orden Mayra llegó a cumplir el papel de Sam Kerr Ahí está Ni siquiera creo que sea cierto Lo está haciendo Para mí Mayra llegó a cubrir a Mia Fischel No, 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 no Ni siquiera a Mia Fischel tenía tanto poder Hay que estar orgulloso de nuestras latinas Qué orgullo que esté Imagínate que el Chelsea pase ¿Cómo lo va a recordar la gente? Desde que Mayra Ramírez llegó al Chelsea Hubo orden Una latina hace historia Y eliminan al Barcelona Imagínate esa editorial Lo que va a ser para la TAM Mejor te lo aplaudo Javi O sea, necesitamos estar más orgullosos de los nuestros Porque son tan poquitas nuestras representantes Que quedaríamos como mexicanos Por tener a alguien como Jack O'Valle Por ejemplo Exacto En una semifinales de Champions Yo estoy orgulloso Necesitamos más que del brinco Pero el tema es el nivel No hay ni una mexicana hoy que tenga ese nivel Hay que trabajar para algún día tenerlas Pero qué nivel Ahorita Sam Kerr está acostada No bueno Porque está lesionada O sea, está lesionada Pero ahorita no tiene el nivel El de Mariona Más bien la trayectoria La trayectoria No, es que el nivel ahorita no tiene Está lesionada Bueno, a ver Pero cuándo se lesionó La trayectoria Sam Kerr, te amamos Pero trayectoria Ok, vamos a ampliarlo a CONCACAF O sea, ¿qué necesitamos como zona CONCACAF? Exportar más Apostarle porque cada proyecto es distinto a otro O sea No hay excusa, Javi Porque hay una jugadora Que está de un país muy complejo Está aquí atrás de mí ¿De nuestra zona, de CONCACAF? De Haití El país quizá más complejo actualmente de CONCACAF Y es Melchi Dumornay Y es una de las estrellas de Lyon Y no solo eso Para mí va a ser top 3 del fútbol mundial Va a competir un balón de oro Con Linda Caicedo Con Salma Parayuelo y demás Porque a la edad que tiene Que si no me equivoco son 20 años Le hizo un partido al PSG Y sobre todo en segundo tiempo Jugando como enganche Espectacular Ahí vemos gol, asistencia Pases clave Duelos ganados Es una jugadora que genera muchas faltas Muy desequilibrante ¿Sabes a quién se me figura? Y que bueno, ya está en el top mundial 20 años está en el top mundial Se me figura el estilo de juego La velocidad y la capacidad que tiene de hacer esos mano a mano A Sara Luger Pero más por dentro, ¿no? Es que juega más como enganche No, pero vela Y además es de estas jugadoras que también me la tratan como piñata como Sara Luger Ah, bueno No, porque saben que se la llevan Es imparable, Javi Pero qué bonita historia Que sea una haitiana En un país que ha sufrido tanto Bastante Que es la pobreza a nivel mundial Y tampoco podemos perder de vista ni la FIFA Ni la UEFA Estas historias de inspiración Porque mucho hablamos del orgullo latino Pero hay que encontrar en estas futbolistas Que se abren camino a través del deporte Y que son inspiración O sea, Dumourney En qué realidad nació Y en dónde está hoy Otro muy buen ejemplo, Javi Es el de Bonnie Shaw Cadilla Shaw La delantera del City Va a ser la máxima goleadora de Inglaterra No está en Champions Porque bueno Su equipo no clasificó Pero ella Bueno, también se crió en los suburbios En Jamaica Y tuvo problemas Perdió a su hermano Por un tema de pandillas O sea, hay jugadoras que crecieron En problemas muy graves Y aún así el talento se impuso Aquí tenemos que aspirar Por eso hay que apoyar Y hablaba y ampliaba la conversación Yvonne Con el tema con Kaká Porque el proyecto de las canadienses De las estadounidenses Las mismas de Jamaica Que a veces tienen el pasaporte Que te permiten exportar Pero hay que identificar Centrándonos en Colombia Si queremos ese espejo O si queremos el de las mexicoamericanas Porque también está del otro lado El caso, por ejemplo, de la Bombi Que esta semana da un paso importante Entonces Es un mapeo general Se logró De en dónde exportar Exacto Pero además Es que es un Aquí nos contradecimos Yo creo que está el debate Para otro programa ¿Qué queremos? O sea, nosotros estamos diciendo Lo que queremos Para selección Como latinos Como latinos Como mexicanos Pero hay un debate ¿Qué quiere la liga? ¿Qué quiere la liga? Porque recordemos Que además ya se hizo El primer aforo femenil De fútbol femenil en México Y el objetivo es que las mejores Vengan a México No exportar ahora Pero fíjese Ahí en el ranking Que nos comparte producción Brasil Tiene una liga estable Y sus jugadoras por lo general Es talento local Como lo hacen en la Baronil Colombia Por eso es lo interesante Ya prácticamente un top 20 Que la liga de Colombia Es horrible Pero sus futbolistas Están bien colocadas Muchos están fuera jugando México tiene una gran liga Pero no tenemos futbolistas En Europa En nivel top Para mí es eso Pasa lo mismo que en Baronil O sea, realmente hay una Una diferencia muy grande Entre lo que quiere selección Que quiere sobre todo Afianzarse Que quiere competir Con las potencias Y la liga MX Que quiere hacer dinero Que quiere crecer como liga Y posicionarse Entonces, ahí es complejo Porque mientras México No quiere perder a sus jugadoras O la liga MX Mejor dicho Para mantener el nivel Para mantener la expectativa Y la afición Que va creciendo poco a poco También es cierto Que como aficionados Del tri femenil Queremos verlas competir En Europa Y que puedan crecer en nivel Entonces, ahí está la disyuntiva ¿No? Mandarlas o no mandarlas Pero hay un mandeta aquella Que hoy las niñas Quieren ir a ver a Katy Killer Que quieren ir a ver a Ovalle O sea, también las estrellas De la liga nacional Y bon Son mexicanas Por eso ese mundial Sub-20 en Colombia Me parece importante Para que las puedan Exportar también Además, el caso Que les puso el Tia Fue el de la mona ¿No? Acabó el mundial 18 años El Bayern Estaba lesionada Fue su operación Le dijeron No hay problema Vieron el talento Lo que hizo Vente y acá te recuperas Te ayudamos Y sigues construyendo Ese talento que tienes por delante Lo que apoya también A la selección de Córdoba Ahora, 99 partidos Era el facto que Por aquí dijimos ¿Se va a reponer O no el Barcelona? No ¿Avanza Chelsea? Sí, claro ¿En tu pronóstico? ¿Avanza Chelsea? Yo ya había dicho Que el Chelsea va a avanzar Rob No se va a reponer Creo que se va a vengar Y el Barcelona avanza Miren, graben esto, eh Rob, te estás diciendo Que el Barcelona va a repontar Les voy a decir algo Anótenle Mayra va a anotar ahí Se va a quitar esa espinita El gol que no pudo El Chelsea va a avanzar Vamos a tener Lyon contra Chelsea Final de Champions Va a coronarse Emma Hayes Y luego se va a Estados Unidos Olimpíc de Lyon Dice también Yvonne en otra llave ¿Tú? ¿Paris? Sí, Lyon No, fue muy superior El Lyon Tuvo ahí la remontada Gran final Le costó La mejor final Tú y yo Lyon Barça Y Yvonne dice Chelsea Chelsea Lyon Bueno, vamos a ver Tú Javi, Barça también Yo voy con Rob también Yo creo que Barça Pues ahí ustedes Coméntenos Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales Canela Deportes Descarguen la aplicación Completamente gratis Para que vean este programa Y mucho contenido más Y nos vemos En el siguiente programa Vamos Lyon Salva el fútbol 99